Nosotros tenemos como meta de gobierno aumentar la inversión de acuerdo al presupuesto nacional y a las proyecciones macroeconómicas hasta lograr un 25,4% respecto al año 2013. La meta es 736.777 millones de pesos. Es muy importante la evolución que ha tenido desde el año 2013 al 2013, la evolución de inversión en equipo durable de producción. Esto quiere decir maquinaria, bienes de capital. En general, los bienes de capital son aquellos bienes que sirven para producir otros bienes. Por lo tanto, cuando se incorporan a procesos productivos, tienden a incrementar sustancialmente la productividad de la economía. En ese contexto, es importante observar que en el año 2003 la participación de bienes de capital era equivalente al 4,3% del Producto Interno Bruto y en el año 2013 pasó a ser del 11,8%. Eso es muy significativo porque la inversión bruta interna respecto al Producto Interno Bruto ha sido tanto de inversión pública como de inversión privada. La inversión pública sirve para reducir costos sistémicos y para abaratar costos de la estructura y de la logística integrada de los procesos productivos y también, obviamente, para construcción y la inversión privada para desarrollos productivos que tienden a incentivar lo que la República Argentina tiene, esto es incrementar la manufactura de origen agropecuario e incrementar la manufactura de origen industrial. Ustedes saben que las metas de exportaciones que nosotros tenemos es incrementar el 32% en materia de manufactura de origen industrial, para lo cual es necesario producir localmente bienes de capital y eventualmente incorporar aquellos que no se producen localmente para aumentar los niveles de producción. En el transcurso de esta semana, lo que nosotros hemos trabajado mucho es con la integración de las cadenas de valor para incrementar los procesos de sustitución de importaciones, para seguir apuntalando las exportaciones, para establecer mecanismos de financiamiento, los efectos de aumentar la tasa de inversión que nos permita producir más y mejor.